Oigan, quien se muera primero, la verdad, qué pena, pero sería muy lamentable, por favor Man, sería... Man, qué triste morirse en la primera ronda en el primer juego Sí, sería muy triste Eliminado Ay, están siguiendo a Maura No, man, no, man, me mató esa piroba, huevón No puede ser No puede ser, man Ya mataron al Mitch Ya mataron al Mitch ¿Estás bien? Wey, wey, se puede Mitch No Acá, acá, acá